La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. La paz sea contigo. Mis amados hermanos, en este viernes 29 de octubre nos ubicamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículo del 1 al 6. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de intropecio. Y Jesús dirigiéndose a los escribas y fariseos les preguntó, ¿está permitido curar el sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó, ¿si alguno de ustedes se les cae en un pozo su burro o su wey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos que en este día nos acompañan a través de la 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios, tu emisora católica. El camino para ser fieles a la ley sin descuidar la justicia, sin descuidar el amor, es el camino contrario. Desde el amor a la integridad, desde el amor al discernimiento, desde el amor a la ley. Este es el camino que nos enseña Jesús, totalmente opuesto al de los doctores de la ley. Y este camino del amor a la justicia lleva a Dios. En cambio, el otro camino, el de estar apegados únicamente a la ley, a la letra de la ley, lleva al cierre, lleva al egoísmo. El camino que va desde el amor al conocimiento y al discernimiento, al cumplimiento pleno, conduce a la santidad, a la salvación, al encuentro con Jesús. Mientras que este otro camino lleva al egoísmo, a la soberbia de sentirse justos, a esta santidad, entre comillas, de apariencias. Nosotros damos llamados a partir desde el amor al encuentro con el hermano. Que en este día podamos vivir esta experiencia que nos enseña el Señor y podamos hacerlo vida en nuestras vidas. Recuerda, 6 de noviembre tenemos la maravillosa oportunidad de un encuentro con Cristo que nos esparce sus rayos de misericordia. Gran noche de misericordia, 6 de noviembre. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.